Orquesta Candela Orquesta Candela Se suma el día 22 A la gran cruzada Con Romina Bueno, vamos a ver Por la Candela, lo máximo Qué chévere Entonces estamos el 22 con Romina y con Candela El 22 ¿Qué nos vas a cantar? Bátame 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 Orquesta Candela Víctor Yaipé Me está matando tu silencio Me está matando el desamor Me mata tu indiferencia Me está matando con tu adiós Me está matando, me asesinas Con un puñal al corazón Ya nada importa si termina La historia de este nuestro amor ¿Qué más da? Todo acabará Ya no habrá dolor ni lágrimas Quedará de nuestro amor Solo el recuerdo Hecho canción Mátame, mátame Si es con dos manos es mejor Mátame, mátame Con un puñal al corazón Mátame, mátame Si es con dos manos es mejor